Leo en Filipenses capítulo 1 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hay una pequeña iglesia en las afueras de Roma que se conoce como la Iglesia de las Tres Fontanas. Algunos creen que este es el lugar donde fue decapitado el apóstol Pablo. Si es el lugar exacto de su decapitación o no, no es importante. Pero cuando lo visitas, tienes la oportunidad de meditar en ese gran hombre que entregó su vida a Dios por completo. Aunque sabía que iba a ser arrestado por última vez, e incluso sabía que le costaría la vida, se mantuvo predicando fielmente el Evangelio de Cristo. Para Pablo todas las circunstancias de la vida, incluso las más duras, eran una oportunidad para hacer algo importante para el reino de Dios. Es difícil imaginarse a alguien que esté feliz encerrado en una prisión. Pero tenemos el testimonio de este gran hombre, preservado en la Biblia durante casi dos mil años. Con un deje de emoción, Pablo les escribe a los creyentes de Filipo para decirles que hasta esa pena de prisión era para bien. Aunque los miembros de la iglesia podían estar tentados a pensar que el arresto de Pablo había puesto fin a su eficacia como misionero de Cristo, Pablo lo vio desde una óptica completamente diferente. Dijo, Miren muchachos, estoy comenzando a comprender por qué necesito estar aquí. Lo que ustedes consideran terrible para la iglesia cristiana se ha convertido en un nuevo capítulo en la tarea de esparcir el Evangelio. Hasta los guardias de la prisión están comenzando a advertir los cambios que Cristo ha hecho en mi vida. Y cuando los cristianos que están fuera de estos muros han visto lo que me sucede en prisión, han redoblado sus esfuerzos y el Evangelio está siendo predicado como nunca antes. Permíteme que te formule una pregunta importante. Es posible que en un futuro tengas que enfrentar alguna circunstancia difícil. Algunos podremos perder nuestra salud, otros perderán un esposo o esposa, y otros van a perder sus empleos. No va a suceder a todos, pero aunque hoy no te acontezca nada, sabes que algún día podría ocurrir. Y cuando eso pase te enfrentarás con una difícil disyuntiva. Puedes dejar que la tristeza o la ira del momento te consuman por el resto del día, el mes o la vida entera, o puedes decidir mostrarle al mundo que tienes una relación con Cristo cualesquiera sean las circunstancias, buenas o malas. Al igual que en el matrimonio, tu relación con Dios es en las buenas y en las malas. Sabes que al final el sufrimiento pasará para siempre. Pero mientras tanto, tienes que elegir de qué manera lo vas a vivir. Yo te invito a escoger de tal manera que tu elección dé un testimonio de Jesús al mundo y conduzca a alguien al reino de Dios, a una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!